¡Hey! ¿Qué pasa, Getucilla? Bienvenidos a otro vídeo de las mejores semillas de Minecraft. En esta ocasión os traigo una semilla bastante completilla en construcciones. Sobre todo tenemos tres mansiones. Ya sabéis que en las mansiones encontramos bastantes tesoros bastante buenos. Así como, bueno, el totem. Y también tenemos bastantes aldeas y, bueno, los biomas de mesa. Y también tenemos un bioma bastante grande de nieve. Sé que a muchos os gusta el tema del bioma de mesa. Y también, bueno, pues que tenga bioma de nieve y aparte bastante agua. Así que traemos esta semillita para, pues, bueno, pues para cambiar. Ya sabéis que es una semilla para PlayStation 4. Es una semilla, bueno, generada en tamaño del mundo pequeño y tamaño del bioma pequeño. Ya sabéis los problemas que hay en PlayStation 4 a la hora de generar semillas. Y es mejor el tamaño para que no dé problemas de bug y temas de lag, ¿vale? Es que no los tamaños de medianos, por ejemplo, de mapa mediano o grande, dan problemillas de lag. Tan tirones. Ya los dan los pequeños, imaginaros los grandes. Para generarse el mundo, para crearse los bloques, dan bastante tironcillos. Así que vamos a comenzar con esta semillita. Sabéis que tus días, suscribiros al canal si no lo estáis. Activad la campanita para estar atentos a próximos vídeos. Darle like, compartir con vuestros amigos, que eso ayuda muchísimo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y vamos a comenzar con la semilla. Aquí tenemos, bueno, una aldeita. Una aldeita de pradera que se generó aquí bastante chula. Fijaros, aquí, ¿vale? Metido en el agua, por esta parte, aquí tenemos una porción de bosque oscuro, ¿vale? Y aquí tenemos, ya empieza lo que es el bioma de mesa. Y tenemos la primera mansión, la primera de las tres mansiones. Vamos a ir avanzando por aquí. Bueno, más bosque de roblo oscuro. Vamos a avanzar por este lado. Aquí tenemos un poquitín de abeto, ¿vale? Un bioma pequeñito de taiga. Vamos a echar un vistazo con cuidado por el agua, porque hay barcos, creo recordar. Bueno, como veis, el bioma de mesa. Vamos a echar un vistazo. Es un bioma grande. ¿Vale? Y aquí tenemos el bioma de coral. Vale, para muchos que os gusta el tema de los biomas de océanos. O sea, aquí, como veis, tenemos un bioma muy grande de coral. No solo aquí, también en otras zonas del mapa. ¿Vale? Aquí tenemos unas zonitas de islas muy chulas para hacer una casita. Y, como veis, todo este bioma de coral que tenemos por aquí. ¿Vale? Aquí está. Vale, aquí tenemos un barquito. Ya sabéis, podemos encontrar cofre con tesoro. Bueno, con mapa del tesoro. Pero, como veis, tenemos ahí un barquito. Como veis, aquí también, pues seguimos con... Bueno, ahí tenemos ruinas. Y tenemos más, más coral. Vale, bastante coral. Vamos a seguir avanzando por aquí. Que tenemos un par de islitas pequeñas. Tenemos mucho más coral. Pues hay muchísimo coral aquí. Mitad del mapa De agua, pues tiene coral. Está bien para los que os gusta este tipo de bioma. Como veis, está muy, muy chulo. Vale. Aquí tenemos la isla de las vacasetas. Más coral por aquí. Y aquí... Ya no hay coral, ¿vale? Este es otro bioma diferente, sin coral. Bueno, montañitas por ahí. Aquí tenemos la segunda mansión. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos una ravín. Ya sabéis, las ravín suelen bajar hasta el bloque número 12. Ideal para minar en busca de diamante. Ya sabéis que es la capa 12 donde más diamante se genera. Aquí tenemos una aldeita más. También de bioma de pradera. ¿Vale? Muy chula esta aldeita. Justo al lado de la mansión. ¿Vale? Por aquí. Tenemos el bioma este de Abedul. De Abedul de este gigante. ¿Vale? Son abedules maltos. No son de los normales. Aquí tenemos otra aldeita. En este caso es una aldea de Taiga. ¿Vale? Muy chula. Sonza por aquí. Bueno, aquí tenemos montañas. ¿Vale? Vamos a meternos por el medio. Si carga el mapa. Gracias. Y aquí tenemos la tercera mansión. ¿Vale? Generada aquí ya metida en el bosque de robo oscuro. Y aquí tenemos, bueno, bioma de nieve. Con una mega aldea de nieve. ¿Vale? Están también muy chulas. Las aldeitas de nieve estas. Y esta es bastante grande. Aquí tenemos dos torres de asedio. ¿Vale? También tenemos torres de asedio. Esta zona que creo que hay por aquí. Más torres de asedio. Puede ser. O una aldea. Vale. Es una aldeita pequeña ya de nieve. ¿Vale? Del bioma de nieve. Bueno, como veis es una semilla bastante chula. Bastante sencillita. Sí que tenemos, bueno, un bioma especial como es el de mesa. Y también el de vacaseta. Pero bueno, es una semilla bastante especial por el tema de que tenemos tres mansiones. Tenemos torres de asedio. Tenemos barco. Ruinas marinas. Tenemos aldeas. En definitiva, es una semillita, bueno, pues para los que queráis ir cambiando por A. Y tenemos casita de brujas. ¿Vale? Casita de brujas para poder hacer también nuestras granjitas de brujas. Pues está bastante completilla. Como podéis ver, esta semillita. Sí que faltaría el tema del monumento oceánico. Pero es una semilla bastante completa para los que os gusta el tema de exploración terrestre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El tema de las mansiones. Es muy completa para los que sois aventureros y os gusta, bueno, pues las aventuras de tema de completar mansiones y encontrar aldeas y el tema de las torres de asedio, ¿vale? Aquí encontraréis de todo, aparte de tener los biomas como el de coral, el de mesa, el de vacaseta, nieve, ¿vale? Está bastante bien esta semilla. Sobre todo para ir cambiando ya de, a lo mejor, la rutina de jugar siempre las mismas semillas. Vamos a salir para enseñar la semillita. Jugar el último mundo. Y aquí tenéis también semilla negativa. Acordaros de poner el guión de negativo. Y la semilla es 1, 3, 8, 0, 6, 6, 7, 0, 1, 0, 8, 5, 3, 7, 1, 4, 0, 1. Acordaros, tamaño del mundo pequeño, tamaño del bioma pequeño. Es una semilla bastante completa en tema de construcciones, sobre todo para aventureros, ya que tenéis tres mansiones. Bueno, que tú ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita para estar atentos a próximos vídeos, darle like, compartir con vuestros amigos, que eso siempre ayuda, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo.